Amigos de Béisbol con Todo nos encontramos desde el terreno de juego y a mi lado se encuentra Luis Ugueto, manager del equipo de Cardenales de Lara. Luis, bienvenido a Béisbol con Todo y para nosotros es un placer tenerte en nuestro espacio ya como manager este año del equipo de Cardenales de Lara y bueno, ¿cómo están las impresiones ya pensando en la post temporada? Sí, bueno, saludo, gracias por la entrevista. Bueno, aquí vamos, aquí vamos preparándonos, nos quedan tres jueguitos aquí, vamos a tratar de buscar lo más adelante, lo más adelantado de quedar en la tabla para la cuestión de empezar aquí en la casa que es importante y con respecto a la adquisición y los refuerzos que vayamos a tomar. Luis, ¿qué fue lo más difícil en este transcurrir de esta campaña? Una campaña que obviamente comenzó en el mes de noviembre, pero ¿qué fue lo más complicado en tu estreno como manager del conjunto de la herencia? Bueno, desde el principio hablé con la gerencia, con el mismo, el staff de nosotros, era acerca del picheo. Durante mi carrera vi que muchas veces nosotros perdimos campeonatos más que todo por el picheo y quería manejar eso a lo mejor posible. Me enfoqué mucho en eso, gracias a Dios tengo un grupo de jugadores de posición que me hicieron tremendo trabajo, muchachos que vienen de jugar en Italia, en Europa en sí y muchachos que no tenían mucha experiencia y en verdad me sorprendieron porque pudieron hacer el trabajo. Tuvimos un pequeño bajón al final de mes de ahorita de diciembre donde más que todo los lanzadores un poco presentaron un poco de cansancio y ahí donde fue que creo que tuve el detalle. Al final de la temporada, gracias a Dios ya hubieron estos cuatro o cinco días que los muchachos me dieron respiro, hubieron muchachos que se me enfermaron del bullpen, hubieron parte salida de los abridores que no fueron estables. Entonces más que todo fue eso, pero de resto de verdad contento con lo que vi esta temporada y lo que he visto de la temporada con los muchachos. Vamos a esperar a ver a quienes eliminan y si en verdad nos puede ayudar. Si no, bueno, este es el equipo que estamos, contento con lo que tengo, con lo que te venía comentando y así saldremos. Luis, quiero reiterarte la felicitación porque sin duda alguna en tu estreno como manager, bueno, vuelves a llevar este equipo a la postemporada, cuarto año consecutivo, el equipo de cardenales ha venido clasificando y eso demuestra el trabajo no solo en el terreno de juego, sino a nivel gerencial, que es algo muy importante. Muchos veces los fanáticos son cosas que escapan, pero sabemos que cuando se diseña en una temporada el aspecto fundamental de la gerencia es sin duda alguna algo clave. Bueno, ese mensaje para toda la fanaticada del equipo de cardenales ya en espera a lo que va a ser la postemporada que está a la vuelta de la esquina. Bueno, una vez más invitados aquí al estadio Antonio Herrera Gutiérrez a que vengan a apoyarnos a un cardenales que es campeón y que Dios mediante podamos ir a esa gran final, traernos ese título y como se lo dije a los muchachos el primer día. Mi visión está ir a la Serie Caribe y quedar campeones. Bueno, conversamos con Luis Hugueto hoy en nuestro espacio de Baseball con Todo desde el terreno de juego.